Las comunidades y grupos indígenas dan respuesta a las realidades educativas y culturales de su entorno. Adquiere las herramientas para transformar tu comunidad con una mirada cultural en los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Contribuye a la solución de problemas y evita el desarraigo de las comunidades indígenas. Promueve el desarrollo local a través de la educación. Tus sueños crean futuro. Licenciatura en Etnoeducación UPV